Mi nombre es Ludwin Nicaragua, estudio aquí en UNICA y queremos presentarles el proyecto que tuvimos el privilegio de tomar parte. Nosotros como la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNICA aportamos para crear estos basureros que simplemente es una buena acción de gentileza y siempre una buena acción va a ser estallar otra. Queremos animar a las otras personas, a las otras facultades de nuestra universidad y fuera de la universidad. Pequeños actos, incluso a tres basureros. Estos tres basureros costaron 207 dólares entre nuestros compañeros. Nosotros recogimos voluntariamente queriendo ayudar cada uno con una cuota, nos pusimos de acuerdo y pudimos lograr la meta. Y este es el primero de muchos porque creemos, como dice el dicho, que todo empieza en casa. Entonces empezamos bendiciendo nuestra casa que es UNICA y teniendo el deseo de hacer más proyectos como este dentro de nuestra casa para que funcione también fuera de nuestra casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!